Vida Mamá para la mujer desde que sueña con ser mamá presenta en esta edición en los Expert Tips las alergias en los niños. Las famosas nos dan sus mommy tips y visitamos lugares para disfrutar en verano con nuestra familia. Vida Mamá los viernes a las 8 de la noche y rotaciones todos los días por MOL TV Canal 7.